Esta se llama el cuidado que te enamoras y ahí le va Y ya sabemos bien lo que estamos haciendo Tu canta fue la tela con los inocentes Sabemos que lo mismo se amará un problema Míralo tu sonrita, seguí en la corrida Son más de jamones, perfecta nueva Y a ver que tu sonrita se dispara Tu padre tiene un genio de culebra Y tus hermanos son de las patadas Así que no salen ni a la puerta, ni te digan más Porque cuando niña le mata la ofensión No te llama y es una broca ser una visita ¡Vaya que lío! Sin embargo siempre hay una bomba De vernos en contra justo a la vestidita Cuidado que te enamoras, no te vayas a enamorar Cuidado que te enamoras, no te vayas a enamorar Cuidado que te enamoras, no te vayas a enamorar Hay que escuchar de los patas cuando son celosos Que cuidan a sus hijas y las vigilan tanto Las mortifican mucho hasta que llegue el día Porque las pobrecitas se aborran pensando Que no me vio nada competir Todo se lo prohíben sin razón Se siente preso en ir, 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 ir y va Cayendo así en la tentación Y toque con sus patas la confianza Por mis necesidades de mentir Se siente incomprendido Su calza y falta de cariño Sufre así Cuidado que te enamoras, no te vayas a enamorar Cuidado que me enamoro de tu bonito vida Cuidado que te enamoras, no te vayas a enamorar Cuidado que me enamoro de tu bonito vida Bueno y ahora El grito de San Juan de Sopa Pa' que no se callen Miren, nomás salió así Vayan agarrando aire Porque queremos un grito bonito Ahora ya les digo Y el grito de San Juan de Sopa Nos comprendemos Gracias gente Ahí quedó Y ahora ¿De qué? Nada